Inicia la capacitación que dará la organización Homeboy al Ayuntamiento de Guadalajara, con el objetivo de facilitar la reinserción social de jóvenes agrupados en las pandillas o ex convictos. La experiencia que ha obtenido en 25 años de haberse creado por primera vez este grupo Homeboy en el este de Los Ángeles, California, cuando un sacerdote jesuita junto con madres de jóvenes en situación de violencia se determinaron a crear alternativas para que sus hijos consiguieran empleo, estudios y otras formas de vida alejados de la violencia y el tráfico de drogas. Pascual Torres forma parte de este modelo de atención y prevención del delito. Él se presenta como un rescatado por Homeboy y ahora está en Guadalajara para capacitar y sensibilizar a las autoridades, grupos de jóvenes y policías. Venimos a platicar la importancia de cambiando de un sistema de represión a un sistema comunitario. Eso es muy importante. Y no que todos los pandilleros son buenos, pero también tenemos que dejar de criminalizar la juventud. Homeboy advierte que no trabaja con grupos o pandillas, sino con individuos. Acuérdense que Guadalajara tiene un trabajo previo. No estamos partiendo de cero. Ya hemos trabajado con los individuos que integran las pandillas en Miravalle, en Lomas del Paraíso, en Oblatos, en El Salate. De manera que ya tenemos un trabajo previo. Y afortunadamente ese trabajo previo ha comenzado a bajar en el conocimiento de otras personas que integran pandillas de otras colonias. De manera que estamos apostando a lo que ya hemos trabajado a fin de que se considere esto una pirámide que va bajando el conocimiento de la gente para que se acerque. Homeboy consigue posibilidades de estudio para jóvenes y ex convictos, así como la creación de pequeñas empresas basadas en panadería, maquila y fabricación de ciertos productos. Eso es lo que ofrecen a jóvenes o adultos que desean dejar las calles y el delito. Pascual Torres argumentó que si bien la formación política no es el fuerte de los talleres y la propuesta de rescate sí tiene un cierto enfoque a los derechos humanos. En la política no lo enfocamos tanto, pero los derechos sí, tienen que saber, es importante. Pero eso es una parte. La mejor opción que nosotros tratamos de trabajar con los jóvenes es que entiendan por qué hacen lo que hacen. Y también con la sociedad. ¿Por qué los jóvenes se meten en las pandillas? Las cosas a la raíz. El problema no empieza cuando se meten en las pandillas. El problema empieza mucho, mucho antes. ¿Cómo podemos como comunidad prevenir esos problemas, esos traumas que andan tomando en la experiencia de la juventud? La presencia de Homeboy en Guadalajara consiste en la sesión en el Parque San Jacinto la tarde de lunes, trabajo directo con policías y la presentación de la Guía de Seguridad Ciudadana el miércoles en Casa Loyola. Guía que editó Insight, el Instituto para la Seguridad y la Democracia hace. Gracias. 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 Gracias.